a esta vez todavía papá hasta que llegan este tope ya vamos a esta casa de aquí aquí una hay nadie y no estaba 30 tiene como unos 60 porque no hay tiempo mucho así rapidito rapidito de la vuelta para mientras lastimosamente mis ojos no lo verán no body 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 si normalmente decir mis ojos lo vieron bueno qué tal mucho gusto le veníamos a regalar una bolsa de granos básicos y la acepta bueno de la entrada ok allá la muchachos mire bueno bueno aquí otra buenas permiso hay disculpe el abusamiento usted venimos a regalarle esta bolsa de granos básicos bueno para el bebito aquí le venimos a dar una muñetota de donde muñetota aquí es la misma casa y a donde anda usted anda por allá abajo ah ha sido la señora que encontramos allá abajo el vidrio de ahí el vidrio de la señora sí va a quedar una hija con un niño tiernito ahora abajo y el esposo de la muchacha y el esposo de la muchacha ajá exacto ella está en el hospital por lo de los riñones no el esposo de la muchacha está en el hospital arriba del campo arriba del campo ahí está allá la dejamos a ella mire nomás de que nosotros le dijimos mire nosotros vamos a pasar allá arriba dijo no pero aquí mejor déjeme la dijo sí como ella ya está porque como digamos que ella aquí este mi esposo es hijo de ella ajá él como puede la sostiene porque él también está en la infección de los riñones ah también entonces él trabaja a veces tres veces por semana o cuando puede trabaja toda la semana pero él le da mucho tiempo sí entonces sí ella lo necesita porque como le digo solamente tiene tres hijas tres hijos solo un esposo la hija que tiene el esposo en el hospital y otra que vive allá porque el otro hijo de ella murió de los riñones también sí hija está jodido eso aquí va entonces ahí ya le dejamos pero lo que sí que va a necesitar ayuda para que lo traigan hasta acá mi esposo él pasa ah ok ok bueno con permiso entonces gracias bueno gracias hijo mire de que es yo le estaba contando a Chubar de que allá en la sede está una mata de esas y aquí se ve que si dan en cambio aquel día la fui a señalar y le tomé el video el día siguiente está la gente cuál es la gente la que le pusimos la muñeca ya ya llegaron o ahí estaban vayamos a pasar y me avisa dónde ajá y me avisa cuando pasemos y aquí ya no hay otra las dos que le decimos pero no sé si vamos rápido 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 ya traen los dos ahorita van las doce papá las once y doce aquí puede tomar agua no importa ya pasamos ríos montañas escalamos por irte a ayudar lo que vimos ayer que nomás pasamos este río aquí se siente una frescura si se siente mira la palazón la palazón la palazón y tenemos que subir todo eso démosle pues no importa démosle juela esto cansa ay ah no 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 ahí hay otra otra más todavía aquí hay dos o una sola una sola ya no hay nadie ya no vive policía dígame pero dije que viene a las doce de trabajar ah sí ahí tiene el camino ajá aquí hay una cuando llegamos ya haya venido vamos a ver dónde la señora tenemos que seguir subiendo más ay no ay no ay no dios mío chicleen cayó en tus brazos cayó en mis brazos la chicleen viejo qué raro mira el sol al diablo por necesidad cayó venga 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 buenos días podemos entrar no hay chucho hay perros que tuve el barrio venga 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 viejo a ver que la americana ya no puede ni con ella misma y la emoción huele viejo ajá por eso es que enferma la gente ¿cómo están señor? muy bien pues estamos andando la verdad que sí qué bueno se recuerda a dos chamelecos que vio allí sentados ayer acá están sentados vinieron desgraciados ayer dos chamelecos estuvieron sentados aquí no los vio hombres dos hombres los chuchos estuvieron latiendo andaban en una moto no los vio usted no los vio usted no se recuerda bueno la vimos a ver ayer viejo ajá ajá ¿cuál es su nombre? Irubina 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 venga el de jorejate por gusto este venimos a a regalarles una bendición es esta esta bolsa llena de productos básicos la bolsa yo no si la quiere aceptar es suya y si no nos la llevamos de regreso la acepta la regala yo va claro que sí pero que pesa usted que le ayude a un sobrino ve es tu hijo hijo si pote se ve que tiene fuerza venga venga pase ahí por favor donde está la entrada ahí 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 ábrame la isla ahí va a brilarle vaya chistín 10 minutos dulcitos la despacho bueno y el señor de ahí no está usted el vecino el señor de ahí el dijo que del mediodía para abajo si viejo le dejamos a ella así le dejamos una cita por ahí pero el dijo que podíamos dejársela ahí si se va a acordar de nosotros si quieres decir algunas palabras de agradecimiento ahí está la cámara ay yo les bendiga por todo lo que están haciendo bueno muchas gracias gracias bueno el bicho también que nos trajo hasta aquí mi ah el bendito también ah que tía ah tía de yo le voy al bendito llegaba cuando no hacía eso a mi mamá la amada con por ahí es cierto buenos días tía buenos días le digo buenos días buenos días tía ahí tenemos que llegar a buena mañana con usted viejo buenos días tía buenos días patroncito buenos días tía si tenemos que llegar nosotros le tenemos que decir eh no con permiso a camarón tía feliz día aquí aquí viejo entonces como hacemos aquí yo digo que la dejemos viejo eso lo dice él sabía que eso iba a pasar por eso nos dijo si ustedes llegan a venir no se preocupen ustedes pueden pasar sin compromiso y me la pueden dejar en la bolsita sin compromiso o sin vergüenza sin vergüenza también nos dijo ok la dejamos ahí sugar entonces entra a dejársela dicen que es un señor que vive solo ya de edad avanzada va no la roban ahí va no 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 hay que ayudar no 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 prefiriera más andar con mi papá porque yo con mi mamá no 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 pero yo con mi papá si me gustaba andar aquí más 20 árboles por eso no sabe más no sabe la goleada que le metieron es Kike, Kike, ¿qué te llamas Kike? Kevin, vuela ¡Datelo! ¡Vuela! ¡No les deseo! ¡El otro le dio! Es más grande y corre más despacio que el otro ¡Mire, lo alcanzó! No hay que querer estatura, no importa para eso ¿Está bueno, viejo? Así es, juegan ¡Vamos, viejo! ¿Verdad, Kiko, qué hice hasta la cibia? Por eso se animó a venir ¡Ahí voy, este! ¡Kevin! ¿Ya estaba la señora aquí, dijiste? Sí, estaba en la casa ¡Ah, vaya, vaya! ¡Ah, pero sí quise esperar! Sí, sí, sí ¡Ok! ¡Buenas, buenas! Esta es la de Chepe, vay Esta es la de Chepe, ¿qué dijeron? ¡Buenas, Chepe, yo! Chepe Acevedo, dijeron que es la única que puede traer porque está cerca ¡Ah, va! ¡Buenas! ¡Buenas, perritos! Coman comida Diviértanse ¡Calmada, perrita! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué limpiecito tiene el patio usted? ¡Ah, sí! Usted es bien aseada, ¿verdad? ¡Ujum! Una casa humilde pero limpia ¡Qué bonita! ¡Papuachibola, mire! ¡Caja de verdad! Y trompo ¡Oh, araña! Aquí le venimos a entregar una canasta de víveres completamente gratis de parte de personas de buen corazón así que ahí se la vamos a dejar ¡Aquí por qué pesa! ¡Ya la dieron ya! ¡Ya la dieron! ¡Ya la dieron! ¡Esta es la misma casa de ahí, está blanca! ¡Ah, ok! Bueno, entonces si gusta agradecer las personas van a ver el video si gusta agradecer las personas van a ver el video ¿Le quiere decir gracias? Sí, muchas gracias Bueno Bueno, adiós Buen día ¡Salud! ¿Salud vos? ¿No le dieron dulcita a la niña? Creo que sí o no No le dieron ni muñeca Ah, juguete sí Ay, besi, besi ¡Vaya, jala comer! ¡No le dieron dulcita a la niña!